Este es un honor estar aquí en el Sindicato de los Telefonistas, con colegas tan distinguidos aquí del Instituto de Formación Política, y aquí recibir las sabias palabras de Juan Carlos. Ayer estuvimos en la UNAM, mañana vamos a estar en la brigada con Paco Taibo en el SUTIN. También Juan Carlos ha sido muy, muy, muy generoso con su tiempo. Él tiene un programa de televisión de lunes a jueves, entonces tomó el vuelo de jueves a medianoche, llegó aquí el viernes y no ha descansado ni por un segundo. Y esto es muestra de su enorme generosidad y solidaridad con las luchas de América Latina, y también de la importancia histórica de lo que estamos construyendo aquí en México. No es cualquier cosa lo que logramos el 1 de julio, no va a ser cualquier cosa lo que hacemos todos juntos a partir del 1 de diciembre, que casi llega, son tres semanitas, cuantos meses de interregno. Y van a ver, Juan Carlos tiene mucha sabiduría para compartir con nosotros. Y le damos un aplauso, primero a Juan Carlos, por favor, monadero. Creo que no es necesario leer su currículum, ustedes lo conocen. Fue fundador del Partido Podemos, autor de una docena de libros, maestro en la Complutense. Y antes de darle la palabra, queremos darle la palabra a nuestro maestro, de todos nosotros, el próximo, todo es próximo ahora, el próximo director del Instituto de Formación Política de Morena, Rafael Barajas, el fisgón, todos lo conocen. Bueno, yo quiero decirles que, bueno, no soy maestro de nada, yo soy un vulgar monero metido en Honduras, que no sabe no meterse en problemas, pero sí quiero plantear que estamos viviendo un periodo extraordinario en nuestro país. Es un momento en el que podemos hacer cambios verdaderamente profundos, verdaderamente trascendentes. El primero de julio lo que tuvimos fue un referéndum sobre el modelo económico, y el grueso de la población votó por un cambio, y es un cambio de régimen lo que estamos impulsando. Y esto implica, entre otras cosas, una reflexión profunda sobre nuestro presente, sobre nuestro pasado inmediato y sobre nuestro futuro. Esto implica regresar a la formación teórica, implica reactivar el debate dentro de la izquierda, dentro de la población en general, reactivar el debate político. Y para eso, pues, queremos regresar a aquellos tiempos en los que los intelectuales eran, los políticos hacían un trabajo intelectual real. Es decir, hoy en día está totalmente divorciada de la función política, la discusión, el debate, y yo creo que tenemos que regresar a eso. Y fíjate, curiosamente, un excelente ejemplo de estos viejos intelectuales, de esta vieja tradición intelectual, pero que sea reciclada, que sea renovada, lo tenemos con los compañeros de Podemos en España. Es decir, hay grupos que realmente, vamos, son grupos que debaten, que discuten, que hablan de ideas profundas. Y, bueno, por ejemplo, Juan Carlos Monedero ha hecho un trabajo muy bueno sobre el gobierno de las palabras, en el que habla incluso de cómo las palabras tienen un contenido ideológico y cómo ha habido un debate, no solamente por la narrativa, sino por los términos, etc. Y, bueno, habla en este libro de cómo nos han ido ganando palabras y cómo los señores del poder van conquistando incluso el diccionario poco a poco. Bueno, me da gusto decir que sí le hemos podido arrebatar al neoliberalismo algunos términos para nuestra lucha, concretamente al vocabulario bancario le hemos podido arrebatar el término de monedero a quien le concedemos la palabra. Eso de jugar con los apellidos, señor Barajas... Decía Antonio Gramsci, un gran heterodoxo del marxismo, y por eso lo seguimos leyendo, porque era heterodoxo, decía en un momento dado, instruíos, porque necesitamos toda nuestra inteligencia, conmoveos, porque necesitamos todo nuestro entusiasmo, y organizaos, porque necesitamos toda nuestra fuerza. Yo soy un profesor, pero sobre todo me considero un militante de la democracia, de la vida y de la alegría, y que ustedes tengan la alegría de permitirme compartir con ustedes este momento tan especial me hace darles las gracias. Así que gracias a todos ustedes por estar aquí ayudándome a compartir este momento histórico para América Latina y para México. Hay en la discusión de Podemos que nos planteamos hace apenas cinco años, después de aprender muchas cosas, después de aprender de compañeros como los sindicalistas que nos prestan aquí su casa, después de aprender de muchos maestros que demostraban con su generosidad aquello que nos decían las abuelas, que cuanto más das, más recibes, y ellos lo hacían en términos intelectuales, y te encontrabas gente muy sabia compartiendo sus conocimientos con que éramos apenas muchachos y que nos encontrábamos con que esas personas tan grandiosas encontraban tiempo para compartirlo con nosotros. Y ahí íbamos sacando ejemplo, íbamos sacando ejemplo que después lo convertiríamos en fórmulas políticas y entenderíamos algo que es esencial y que tiene que ver con lo que yo creo que está haciendo Morena y que creo que tiene que ver con lo que está haciendo Podemos y creo que tiene que ver con lo que ha llevado a la victoria a López Obrador. Y es que estamos en el siglo XXI y seríamos, creo que, un poco tontos si pensáramos que siguen las respuestas que eran válidas en el siglo XX intactas en el siglo XXI. No, cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, como solemos decir. Yo leí una vez una pintada en Buenos Aires, alguien escribió, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Porque a menudo cuando interiorizamos la imposibilidad de las transformaciones, no lo hacemos. Es el ejemplo ese que se ha puesto tantas veces del niño que le pregunta a su padre en el circo y dice, oye, ¿y ese elefante tan grande? ¿Por qué está atado a pena una estaquita? ¿Por qué no empuja? Y dice, no, porque cuando era pequeño estaba atado a esa misma estaca y tiró y no podía, y tiró y no podía, tiró y no podía y al final interiorizó que es que no se podía y al final con la misma estaca, aunque tiene una fuerza multiplicada, sigue ahí quieto. Nosotros decía que aprendimos de nuestros maestros que nos ayudaron a salirnos de nosotros mismos. Yo le cuento a mis alumnos que tenemos que ser como Neo al final de la película Matrix, de Matrix 1. Porque Matrix 3 lo desintegran y no les invito a ustedes a que tengan esas experiencias. En Matrix 1 se sale de su realidad y la mira. Y eso es un ejercicio, fíjense ustedes, que nos va ayudando a entender dónde estamos. Y les decía que en ese salirnos de nosotros mismos y mirarnos, nos encontramos con que las preguntas que construyeron a la gran familia de la izquierda siguen intactas, que son las preguntas de la Revolución Francesa. Saben ustedes que la idea de derecha y de izquierda está vinculado a donde se colocaron en 1791 en la Asamblea Francesa los que querían mantener los privilegios del rey y los que querían que el rey no tuviera ningún tipo de privilegios. A la derecha, los girondinos. A la izquierda, los jacobinos, con nuestro amigo Robespierre. Fíjense si Robespierre, que fue el que escribió en los trajes de los soldados revolucionarios franceses el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad. Robespierre que fue el que dijo que los negros también en Haití tenían derecho a cantar la marsellesa y tenían derecho a reclamar libertad, igualdad y fraternidad cuando los burgueses revolucionarios franceses decían que no, que eso no era para las colonias. Robespierre que fue el que dijo que también los pobres y las mujeres tenían derecho a ser ciudadanos no tiene una calle en París en el siglo XXI porque señaló con su discurso igualitario un mensaje que a día de hoy sigue siendo revolucionario. Les decía que en ese salirnos de nosotros mismos y mirar nos dimos cuenta desde Podemos y cuando vengo a México me encuentro con que Morena hace algo similar en el rescate de la gran ausente de esas tres grandes preguntas de la Revolución Francesa. La libertad la asumió todo el mundo sobre todo la libertad se entendía de una manera muy peculiar la libertad se entendía como déjame hacer lo que yo quiera es lo que siempre plantea la burguesía yo no quiero que el Estado le prohíba a nadie dormir debajo de un puente ya, como si los Carlos Slim durmiesen alguna vez debajo de un puente es una manera indirecta de decir no quiero que el Estado regule nada mientras que nosotros planteamos siempre que claro que hay que regular si es que si no regulamos los poderosos los poderosos nos devoran es así y nos devoran yo siempre cuento una historia que me contaron en Argentina de un zorro que estaba muerto de hambre y de repente ve a un cuervo en un árbol y se aproxima dice este va a ser mi cena y se aproxima al árbol y el cuervo le ve y entonces se aleja un poco y el zorro le dice al cuervo no te alejes no te alejes cuervo vamos a platicar y el otro no vamos a platicar vamos a platicar si ahora ya somos amigos en la selva y dice no, vamos a ser amigos si ahora ya no nos vamos a comer que ha salido un decreto que ha salido un decreto si ha salido un decreto que ya los animales no nos vamos a comer entre nosotros que tontería que lo tengo aquí bajad, mirad lo tengo aquí el decreto entonces el cuervo como que se aproxima un poco y en eso un león que tenía tanta hambre como el zorro ve al zorro y dice este va a ser mi cena entonces se echa a por el zorro entonces empieza el zorro a dar vueltas perseguido por el león alrededor del árbol y el cuervo le dice al zorro enseñale el decreto enseñale el decreto de alguna manera las leyes las hacemos los débiles para defendernos de los fuertes y no siempre valen por tanto la idea de la libertad a la burguesía no le ha preocupado mucho la idea de la igualdad la convirtieron en la igualdad ante la ley y eso plantearon que también les daba lo mismo nosotros siempre hemos dicho esa igualdad no o sea no es verdad que en un combate de boxeo una persona que pese 50 kilos está en igualdad de condiciones con una que pese 100 kilos aunque los guantes sean los mismos y por tanto la idea de igualdad era un poco mentirosa ¿sabéis de dónde viene el aire de familia que nos convoca en Podemos y en Morena? de la fraternidad la fraternidad es la fraternidad es ese sentimiento que nos iguala frente a una autoridad sea la que sea y me vais a permitir que se lo he dicho a Rafael la fraternidad en España también la están llamando sororidad es decir la fraternidad entre mujeres sororidad es donde viene sor y tengo que regañarnos a nosotros mismos porque en el México de López Obrador y en el México de Morena nunca 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 en un acto tiene que haber tres oradores que sean hombres y tienen que estar sentados en las sillas más hombres que mujeres y esto es una tarea de ustedes mujeres de exigirlo créanme y saben por qué se lo digo se lo digo porque una de las cosas que quiero compartir con ustedes y es que los grandes fracasos los grandes fracasos de los gobiernos de izquierda en América Latina han tenido que ver con el fracaso de construir partidos movimiento en todos los lugares donde ahora nos estamos lamentando porque hay una involución de los logros de estos últimos 15 años en todos invariablemente no funciona el partido movimiento o bien el partido se ha convertido en una correa de transmisión de las instituciones sean de los diputados del gobierno de lo que sea y por tanto han dejado de tener contacto con la calle han dejado de tener contacto con la gente y les digo lo de lo de lo de las mujeres porque hay dos países en concreto que es mi opinión particular estoy convencido de que si las mujeres no hubieran fracasado en la pelea no se habrían convertido esos países en la caricatura en la que ahora se han convertido y estoy hablando de la Nicaragua de Rosario Murillo y Daniel Ortega que no se parece en nada al sueño sandinista que tanto nos emocionó y que ocurrió que las mujeres sandinistas perdieron la batalla frente al aborto cuando Murillo y Ortega decidieron conchabarse ni más ni menos que con el cardenal obando una persona que había santificado hasta la contra si esas mujeres hubieran ganado la batalla estoy convencido de que el frente sandinista hubiera sido un partido mucho más poderoso y ese partido mucho más poderoso hubiera impedido que hubieran asesinado a 300 personas en unas manifestaciones donde seguro que la CIA ha enredado porque la CIA siempre enreda siempre pero había mucha gente en la calle reclamando democracia no reclamando una invasión norteamericana y el otro ejemplo es Ecuador Ecuador igual en un momento dado las mujeres del movimiento Alianza País reclamaron la defensa del aborto y fue en ese caso el presidente Rafael Correa el que se negó diciendo que dimitía si aquello seguía en marcha y entonces con ese acto de fuerza porque claro si te amenaza con dimitir tu líder pues que vas a hacer pues tragar y asumirlo pero eso debilitó profundamente al movimiento Alianza País las mujeres son la mitad de la ciudadanía las mujeres son las que están siempre en las marchas las que están organizando los barrios son las que están haciendo habitables nuestras grandes ciudades poniendo al lado de la violencia y al lado del consumismo la fraternidad y el acompañamiento son las mujeres las que están educando a los hijos en las grandes barriadas son las mujeres las que están soportando la precariedad con maridos que a veces se desesperan caen en el alcoholismo y los que mantienen la unidad familiar son las mujeres por tanto queremos que las mujeres estén aquí arriba sentadas en igualdad de condiciones siempre en cada acto que reclamemos de la izquierda nosotros siempre la gente me dice que hay que hacer para montar Podemos menos en México porque lo que han montado ustedes es mucho mejor que lo que hemos montado nosotros porque de momento ustedes han ganado las elecciones y nosotros de momento no por tanto sería muy arrogante venir aquí a dar ningún tipo de elección no no es posible al revés hemos aprendido mucho de todo lo que ha ocurrido en América Latina de hecho constantemente nos intentan descalificar en España diciendo que somos los latinoamericanos intentan construir todo tipo de ataques todo tipo de maledicencias para intentar decir no estos no son buenos para España porque han tenido mucha relación con América Latina esos son los que luego hablan de la madre patria y este tipo de cuestiones hay un elemento constante fíjense ustedes que ha sido la demonización de todos los gobiernos de cambio en América Latina sobre todo de Venezuela y ahí no nos engañemos claro que hay muchos problemas en Venezuela claro que han cometido errores claro que Maduro no ha heredado del presidente Chávez los equilibrios que tenía y encima se hundieron los precios del petróleo y seguramente ha cometido muchos errores pero cuidado cuidado si atacan a Venezuela es porque Venezuela hizo tres cosas que para Estados Unidos están prohibidas la primera cuestionar que sea el dólar la moneda de intercambio mundial en términos de petróleo y en segundo lugar cuestionar la geopolítica donde nadie podía cuestionar al mismo tiempo la hegemonía norteamericana en determinadas zonas y en tercer lugar y que no es menor que también lo planteó lo planteó Venezuela es decirle a los Estados Unidos que en el siglo XXI los pueblos tienen derecho a expresar su propia soberanía y saben en qué consiste eso en poner en marcha uniones regionales Estados Unidos siempre ha estado en contra de los que han cuestionado el papel del dólar ahí está Gaddafi asesinado ahí está Saddam Hussein asesinado y está Strauss que han juzgado seguramente porque además es un patoso si no eres un patoso y un poco sinvergüenza es muy difícil que llegues a ser presidente del Fondo Monetario Internacional pero qué curioso que su condena por haber asaltado una camarera en un hotel coincide con cuando él plantea que hay que pensar en una cesta de monedas para gestionar el petróleo mundial hay una cosa que no ha permitido nunca Estados Unidos y cuando el presidente Chávez dijo cuidado necesitamos desligarnos del dólar porque el dólar está arrastrando a la economía latinoamericana hacia los intereses de las élites de ese país ni siquiera de los trabajadores norteamericanos bueno de repente se convirtió en el enemigo público número uno de la misma manera cuando puso en marcha la UNASUR pero es que el presidente Chávez entendió algo que también lo ha entendido el presidente López Obrador con una desgracia que el presidente López Obrador ahora mismo está solo en el continente mientras que el presidente Chávez entendió que la democracia en un solo país en América Latina es prácticamente imposible igual que en España es imposible que un solo país pueda reclamar unas políticas diferentes miren ustedes como castigaron a Grecia un país chiquitito un país que no llega a ser el 3% del PIB europeo es la misma economía que la comunidad de Madrid simplemente y saben ustedes porque lo azotaron por igual por lo mismo por lo que azotan al esclavo que escapa de la plantación delante delante de los demás esclavos como una manera de decir esto es lo que os espera a los que desobedezcáis entonces nosotros somos conscientes en Podemos de que la posibilidad de recuperar la democracia en España pasa por recuperar la democracia en Europa y que es imposible que lo consigamos nosotros solos el presidente Chávez entendió que Venezuela no iba a poder construir la democracia en solitario y por eso apoyó todos los procesos incluso de gente que tenía planteamientos radicalmente diferentes a los de él porque él entendió que la realidad latinoamericana y la interacción latinoamericana estaba por encima de ideologías concretas segundo gran pecado y el tercer gran pecado es decir ah que Estados Unidos nos está intentando zancadillar constantemente pues vamos a hablar con otros países vamos a hablar con China vamos a hablar con otros países y esa quiebra de ese marco estadounidense que entiende que América Latina es su patio trasero también se quebró y a partir de ese momento resulta que Venezuela es la quinta esencia de todos los males da igual que aquí en los últimos dos sexenios hayan sido asesinadas más de 200.000 personas da igual que las noticias que han llegado a España y que han empezado a quebrarse desde que ganó el presidente López Obrador todas las noticias que llegaban de México a España eran noticias terribles de asesinatos de engaños de corrupciones de cosas absolutamente inconcebibles por parte por ejemplo del presidente Peña Nieto recibiendo en el castillo de Chapultepec que es un referente de cuando Estados Unidos conquistó la ciudad y le entregas al presidente Trump la simbología de volver a conquistar ese castillo pero pero ahí fíjese ustedes acertaron radicalmente los zapatistas cuando para firmar los acuerdos de San Andrés citaron al gobierno en una cancha de básquet abajo en Chiapas en su zona fuera de los palacios de gobierno por tanto fíjese ustedes es muy importante como les decía entender que en el momento actual en el que estamos las uniones regionales son muy relevantes vengo comentando estos días algo que para nosotros en Podemos es muy relevante y que estamos construyendo y que creo que ustedes van a tener que construir y que seguramente es el elemento de mayor debilidad que tiene ahora mismo Morena nos decía Gramsci siempre fíjese que inteligencia combate políticamente a tu adversario donde sea más débil y combátelo intelectualmente donde sea más fuerte es decir fíjese ustedes qué invitación a estudiar a trabajar por eso no saben la alegría se lo decía a Rafael y se lo decía a John Ackerman y a los compañeros y compañeras la alegría que me da que una de las ideas fuerza con la que va a arrancar este gobierno es con un partido que va a dedicar una parte importante de sus esfuerzos y sus recursos a formación es decir a entender que la gente ordinaria hay capacidades extraordinarias a entender que el pueblo es el único que salva al pueblo a entender algo que hemos aprendido también nosotros en España y es que ni una sola ley ni una sola ley sale adelante si no está el pueblo en la calle y esto hay que entenderlo ¿por qué? porque el capitalismo siempre se ajusta por el eslabón más débil claro claro y el capitalismo cuando tiene que recuperar las ganancias ¿dónde se va a ajustar? donde haya menos protestas ¿por qué se ha ajustado tradicionalmente en la tierra? porque la tierra no gritaba hasta que Leonardo Boff no recordó la tierra está empezando a gritar al capitalismo le da lo mismo porque el capitalismo es miope es muy cortoplacista ve solamente en un muy corto plazo ahora ven solamente en tres meses cuando tienen que las empresas de inversión repartir dividendos ¿no? y lo que pasa después de los tres meses les da bastante lo mismo se ajustaba en los países del sur cuando en los países del sur tampoco protestaban qué sencillo era y también saben dónde se ajustaba en las generaciones futuras porque tampoco pueden protestar porque todavía no han nacido hay una cosa muy importante y que creo que es un reto también para Morena y para el gobierno de López Obrador igual que es un reto para nosotros en España y es entender que ese capitalismo que se ajusta siempre en los eslabones más débiles se va a ajustar en las mujeres y en los indígenas no les quepa a ustedes la menor duda de que las mujeres sea en el acuerdo liberal del siglo XIX sea en el acuerdo keynesiano del siglo XX o sea en el acuerdo neoliberal actual siempre el gran acuerdo social en todas nuestras sociedades se ha hecho sobre las espaldas de las mujeres que se han encargado en exclusiva de todas las tareas de reproducción y de todas las tareas de cuidados si ustedes lo dice Nancy Fraser ustedes dejasen de dedicarse a los cuidados y a la reproducción se colapsaban nuestros países y el sistema capitalista lo sabe y por eso fuerza constantemente a que las mujeres redoblen sus esfuerzos a que trabajen en casa y fuera de casa a que no se remunere el trabajo doméstico a que se hagan cargo en exclusiva de todas las tareas de reproducción por eso fíjense ustedes las tareas de las mujeres no pueden darse al margen de la lucha contra el sistema capitalista ah aquí tenemos un problema claro lo sabemos somos gente normal que entiende las cosas el sistema capitalista depreda la naturaleza condena condena a las generaciones futuras nos lleva a las guerras nos lleva al egoísmo en las zonas más ricas de Europa en las más ricas donde mejor funciona el capitalismo hasta un 30% de gente llega al final de la noche con ansiolíticos antidepresivos drogas es decir no crean ustedes que hay un gran sueño capitalista donde si ganas mucha plata eres feliz hay un 30% que no porque no tienen ni tiempo para las cosas que nos hacen felices tienen dinero pero no tienen tiempo fíjese que buena tarea para el instituto empezar a pensar no en términos de las grandes magnitudes económicas del producto interior bruto que no nos hacen felices sino a lo mejor empezar a pensar en términos de tiempo cuánto tiempo tengo para amar cuánto tiempo tengo para la amistad cuánto tiempo tengo para formarme cuánto tiempo tengo para mi ocio cuánto tiempo tengo para las cosas que merecen a una vida llamarla vida buena les decía que que es muy importante entender que la lucha de las mujeres no puede entenderse al margen del sistema capitalista aunque no tengamos alternativa al sistema capitalista es uno de los de los grandes problemas que vivimos los que venimos de esa tradición me gusta hablar de ese lugar antaño llamado izquierda sobre todo porque es que la izquierda en el siglo XXI no puede ser igual que la izquierda en el siglo XX tenemos que dejar de tener la nostalgia entonces el capitalismo nos mata pero no tengo alternativa al capitalismo yo siempre pongo el ejemplo que es como un médico que ante un miembro amputado gangrenado tiene que amputar pero no puedes amputar alegrándote tienes que amputar porque no tienes la alternativa pero es una desgracia que tengas que amputar no tenemos alternativa al sistema capitalista pero somos conscientes somos conscientes de que el sistema capitalista implica como les decía muerte soledad depresión tristeza violencia y de la misma manera el sistema capitalista se ajusta ante los indígenas en Europa ante los negros ante los inmigrantes y por tanto fíjense ustedes es muy relevante entender que la lucha por la defensa de los indígenas la lucha por la defensa de los inmigrantes la lucha por la defensa de las comunidades afrodescendientes es también una lucha que no tiene sentido si no es anticapitalista y eso nos lleva otra vez a una tarea donde el instituto de formación va a tener un desafío enorme ¿saben por qué? porque una de las trampas del modelo neoliberal es fragmentar nuestras peleas y de repente cada uno peleamos en nuestra parcelita ¿qué pasa? que la pelea de los telefonistas no tiene nada que ver con las peleas del resto de los sectores de trabajadores y trabajadoras y ahí fragmentándonos siendo todo cabecitas de ratón porque no queremos ser cola de león y en esa fragmentación han sido capaces de que con un 30% de los votos gobernarnos ¿cuál ha sido la magia de López Obrador? que con su fuerza y la fuerza de un partido movimiento como Morena que lleva muchos años trabajando que lleva muchos años estando en donde la gente los necesita en las calles en las plazas en los barrios en las zonas humildes de repente ha sido capaz de decir oye vamos a bajar todos nuestra banderita porque de lo que se trata es de echar a este régimen corrupto del PRI del PAN y del PRD y fíjense ustedes que esa unión es la que ha permitido esta victoria espectacular en un momento histórico donde América Latina está de alguna manera encerrada entre la cárcel del loco de Trump y la cárcel del loco de Bolsonaro los dos tramposos los dos han hecho con el gobierno haciendo trampas en las elecciones en Estados Unidos no dejando votar a millones a millones de negros y de latinos metiendo dinero por parte de los grandes capitales para ir a las elecciones en una situación de desigualdad van dopados a las elecciones y por eso ganan porque van dopados y en el sur Bolsonaro ha ganado después de encarcelar a Lula con un juez corrupto que decía no yo no tengo ningún tipo de inquietud política ya y ese juez corrupto el juez Moro que encierra a Lula con el mero testimonio de un sinvergüenza que ha declarado que un apartamento era de Lula y por eso lo han encarcelado y ese juez Moro corrupto y sinvergüenza ahora donde está ministro de justicia de interior de Bolsonaro en este ya digo sándwich de locura lo que ha pasado en México es grandioso pero no por la victoria en sí de López Obrador sino por lo que hay detrás por lo que implica por por la ruptura fíjense ustedes de una lógica norteamericana que ha regresado a América Latina no dejar que los López Obrador ganen que los Lula ganen y es tan importante lo que ha ocurrido aquí porque en otros lugares han ganado ellos han encarcelado a Lula y han permitido que gane Bolsonaro están persiguiendo a Rafael Correa quieren encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner aquí quisieron desaforar a López Obrador si hubieran ganado no tendrían ustedes presidente ¿y qué hacemos? seguimos todos encerrados en nuestra pequeña peleita queriendo ser cabecitas de ratón nosotros nacimos porque la gente dejó de confiar en todos los partidos y se echó a la calle y se echó a la calle contaba hace un rato a los compañeros y compañeras que el 15 de mayo que es el día que nos estamos a las calles al día siguiente un monero que para mí es el filósofo más inteligente de España el Roto utilizó una expresión que se utiliza en España cuando echan a la gente a la calle de los trabajos que le dicen a la puta calle es como una esa manera arrogante que tienen los poderosos de despedirte y entonces el Roto escribió el 16 de mayo le dijeron a los jóvenes a la puta calle y es lo que han hecho se fueron a la calle y al día siguiente pintó la puerta del sol llena de cabecitas de los colores del arco iris y puso los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron el 15M fíjense ustedes era un movimiento que vino sin memoria sin liderazgo sin estructura y sin programa y eso fue su éxito ¿saben por qué? porque al no tener memoria nadie iba a discutir por el pasado al no tener liderazgos nadie tampoco se sentía mandado al no tener programa cabían todas las demandas y al no tener estructura allí cualquiera llegaba cuando quería y opinaba ¿por qué fracasó el 15M? el 15M fracasó por no tener memoria por no tener estructura por no tener programa y por no tener liderazgo pero entre tanto entre ese momento de éxito y de fracaso ¿saben lo que pasó? algo que creo que es la obligación central del instituto de formación que hoy nos ha convocado a esta reunión el 15M politizó a la sociedad española decía mi maestro Jesús Ibáñez que toda situación previa a una revolución es una gran conversación y el 15M el movimiento de los indignados generó una gran conversación en mi país en España una gran conversación donde no había abates donde no había nadie que supiera más que nadie donde los que teníamos estudios superiores nos callamos porque sabíamos que allí lo importante no era saber más sino estar en las calles debatiendo y fíjense que en ese debate donde se decían muchas tonterías donde la gente descubría el Mediterráneo es decir descubría cosas ya descubiertas pero daba igual esa gente dándose sus propias respuestas se repolitizó y saben ustedes que hacen los pueblos cuando se repolitizan construyen su propio relato y ya no escuchan el relato de los poderosos lo decía Eduardo Galeano cuánto nos falta Eduardo Galeano decía Eduardo Galeano que en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores pero ¿qué demonios hacemos importando relatos de otros lugares? ¿qué demonios hacemos importando relatos de gente que nos quiere obedientes sumisos interiorizando el discurso de que no se pueden transformar las cosas? por eso fíjense ustedes desde la historia de la humanidad los que han tenido poder eran los que tenían la información y siempre ha habido alguien que ha querido compartir con el pueblo el conocimiento yo siempre tengo mucha amistad con los cristianos de base yo no tengo oído musical para Dios pero comparto todas sus peleas al final son ellos los que están y ellas los que están con los pobres son los que estaban una parte importante con los inmigrantes con las caravanas con los presos y me invitan a muchos actos y yo siempre les cuento dos historias que creo que forman parte de lo que yo entiendo que es instituto de formación conociendo a los compañeros y compañeras una de las historias me la contó un cura un cura guerrillero colombiano y me contaba la historia que es tan importante en el cristianismo que es la historia de Abraham ¿saben ustedes que Abraham era el que hablaba con Dios era el que construía de alguna manera la relación especial con Dios y conocen ustedes la historia y hablando con él me dijo ¿conocéis mal la historia de Abraham? me dije ¿cómo es? mira noche oscura en la ciudad de Ur cerca de Galilea y soy una voz profunda de ultratumba que dice Abraham agarra a tu hijo Isaac y llevar al bosque allí lo vas a sacrificar en señal de amor por Dios todo poderoso Sara llorando pero Abraham lo ha dicho Dios pero es tu hijo lo ha dicho Dios decía Sara Mago que lo único sensato que tenía que haber hecho Abraham es mandar a paseo a Dios el caso es que la pobre Sara va hacia la habitación llama despierta Isaac el niñito se frota los ojos que pasa madre vístete y ve con padre al bosque a un sacrificio el niño se pone la camisita van conocen ustedes la historia van al bosque el niño como era listo le dice padre y la bestia para el sacrificio y dice ya ya ahora ahora vemos el caso es que llegan a un claro y allí Abraham agarra al niño lo pone encima de unas maderas le quita la camisita saca el cuchillo y cuando está a punto de clavárselo en el pecho se oye una voz profunda de ultratumba del cielo que dice Abraham detente ya has demostrado tu amor por Dios todopoderoso guarda el cuchillo y regresa hacia tu casa y Abraham siempre tan obediente se guarda el cuchillo y regresa hacia su casa y el joven Isaac se incorpora y dice si no llego a aprender para ventriloco este loco me asesina yo creo que creo creo que esta debió ser la versión correcta y me gusta mucho contarla porque 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 si crees en Dios en el fondo estás creyendo en los intérpretes de Dios yo siempre planteo también que bajaba Moisés con las las tablas de la ley y le dice ahora tenéis que obedecer porque me ha dado Dios estas tablas y tenéis que hacer lo que lo que dice y uno que era de su pueblo dice oye pero si es tu letra ¿no? estás contando ¿no? las tablas de piedra estas lo has escrito tú bueno bromas aparte lo que quería trasladarles es que tenemos una doble tarea ¿no? una doble tarea es primero ser desobedientes y no confiar en las palabras de los que nos quieren precisamente obedientes de los que nos dicen que no se pueden cambiar las cosas de los que nos siempre quieren formar en una dirección concreta y fíjense ustedes la fuerza que tiene les diría que el 90% por no decir el 100% de los ministros de economía que han saqueado este continente se formaron todos en Estados Unidos todos por tanto uno con un poco de inteligencia diría es que ¿cómo voy a llevar ahí a ningún economista a formarse? o sea allí está el pecado estoy recordando de uno que se encuentra un obispo en un burdel y dice padre usted aquí y dice sí hijo tengo que estar donde está el pecado ¿no? bueno podemos hacer como hacen los chinos ¿no? demandar a alguien a ver en el pecado ¿no? que se está cociendo pero creo que cometemos un profundo error un profundo error si seguimos mandando a formarse a Estados Unidos a economistas que vuelven neoliberales pero ¿qué ha hecho Bolsonaro lo primero? nombrar a un neoliberal lo que es lo que hizo Salvador perdón Pinochet cuando derrocó a Salvador Allende nombrar a los Chicago Boys nombrar a economistas neoliberales por tanto tenemos una tarea obligatoria tenemos que en el instituto de formación seguramente excede las posibilidades que tiene ahora mismo pero tenemos que formar en una economía diferente tenemos que formar a los gerentes de nuestras empresas y tienen que ser competentes tan competentes como el gerente de la Coca-Cola pero los tenemos que formar con un compromiso ciudadano eso no significa que los que estudian economía de izquierdas basta con que lean a Rosa Luxemburgo que no que si Rosa Luxemburgo viniera patearía el trasero de todos los que leen a Rosa Luxemburgo y les diría ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? ¿qué sabéis del blockchain? ¿qué sabéis de los algoritmos? ¿qué sabéis del big data? ¿qué sabéis de la economía financiera? ¿qué sabéis de los derivados? ¿qué sabéis de nada de lo que está ahora mismo condenando a los pueblos a la opresión? ¿qué seguimos con las peleas viejas? resulta que por ejemplo la empresa esta ¿cómo se usa la franquicia esta de café Starbucks? Starbucks resulta que para contratar a la gente aplica un algoritmo y el algoritmo dice que para mejorar la productividad de sus trabajadores hay algunos que tienen que cerrar Starbucks y abrirlo es decir trabajar de 9 a 11 y de 7 a 9 de la mañana y lo dice el algoritmo que demuestra que eso genera mayor productividad y el sindicato va a decirles ya pero es que le jode la vida a los trabajadores porque no pueden conciliar la vida con la familia ya pero es que lo dice el algoritmo ¿tenemos en los sindicatos algoritmos alternativos para pelear contra estos sinvergüenzas que utilizan la matemática para engañarnos? ¿o vamos a seguir sacándoles a Rosa Luxemburgo cuando ellos nos digan no el algoritmo ¿no? o el big data con esto lo que quiero trasladarles es que tenemos la obligación de adaptarnos al siglo XXI a veces recuerdo hace unos años la gente decía yo nunca tendré un celular yo voy a tener un celular ¿no? y había gente que se jactaba de que no iba a tener nunca un celular y dices pero pero ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer como los luditas ¿saben ustedes que en el siglo XIX los luditas eran un grupo eran variados hay una parte de mito dirigidos por un inventado capitán Lut que como los telares destruían trabajo rompían los telares y resulta que la propuesta era vamos a romper la tecnología no la informática destruye trabajos hagámonos hackers leamos bien a Marx porque Marx era todo lo contrario de un sectario y Marx decía ¿saben ustedes? que en la Biblia cuando el dios del antiguo testamento que estaba todo el día enfadado decidió destruir las dos ciudades más divertidas de la antigüedad que eran Sodoma y Gomorra a la altura de México por la noche y entonces decidió rescatar a Lut y a su familia y le pidió que no mirasen hacia atrás para no ver los desastres que iba a cometer y la mujer de Lut miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal no tiene la pobre ni nombre es la mujer de Lut mirar hacia atrás nos convierte en estatuas de sal claro que tenemos que mirar hacia atrás para saber de dónde venimos claro que tenemos que mirar hacia atrás para saber las preguntas que les decía que son las preguntas de la ilustración libertad, igualdad y fraternidad pero las respuestas tenemos que reinventarlas y ahí aparece la gran pregunta que en España nos enseñó el 15M y que aquí aprendieron ustedes con las peleas populares y con esa concepción que tuvo Morena desde el comienzo de ser un partido en movimiento hay que estar con la gente y no es una mera retórica a veces parece que uno dice no, la gente solo el pueblo salva al pueblo porque queda bonito para que te aplaudan en un mítin o en una reunión no es que tenemos la prueba fehaciente de que como el sistema se ajusta siempre por el eslabón más débil solamente cuando está la gente en la calle los gobernantes pueden decirle a los de las empresas a los de los demás países a los del FMI tan internacional mira, tengo a mi pueblo en la calle y por tanto tengo que legislar a favor de mi pueblo porque lo tengo en la calle y eso lo entiende todo el mundo ah, pero si el pueblo no está en la calle ¿dónde estaban los 32 millones de pobres que sacaron Dilma Rousseff y Lula da Silva de la pobreza cuando dieron el golpe de Estado contra Dilma y cuando encarcelaron a Lula? resulta que hacemos un esfuerzo y esos 32 millones a otras cifras hablan de 38 de 40 millones esa gente no estaba en la calle poniendo su cuerpo para rescatar a la persona o a las personas que les habían ayudado a salir de la pobreza hay encuestas que les preguntan a los pobres cuando prosperan un poquito ¿a qué cree usted que se debe su prosperidad? y te dicen a Dios a mi familia a mi esfuerzo personal al que me contrató y en última instancia al gobierno y ahí tenemos una pregunta Rafael John que nos tenemos que hacer que en el libro este que os he parece que estoy haciendo publicidad de mi libro no porque va a ser gratis me hago una pregunta importante ¿por qué las víctimas votan a sus verdugos? ¿por qué las víctimas votan a sus verdugos? nos pasó en Europa en el año 45 cuando termina la segunda guerra mundial el partido laborista inglés hace un esfuerzo donde los estados sociales los estados de bienestar empiezan a cuajar y 30 años después 30 años que no es nada votan a Margaret Thatcher ¿qué ocurre con la memoria de los pueblos? pues hoy ocurren cosas que tenemos que entender y que tienen mucho mucha relación con la formación esa gente que no sabe de dónde viene su prosperidad y cree que ha sido gracias a Dios muslim no puede no hace falta que te diga muslim no vaya a ser que me oiga ahí hay un elemento muy importante de formación ¿saben por qué? porque si no esos pobres que suben por la escalera que le pone gobiernos de compromiso cuando están arriba es posible que sientan que ya tienen algo que perder y pateen la escalera para que no suba nadie y no pierdan ese pequeño bienestar que han obtenido fíjense que idea más importante en todos los barrios pobres de América Latina aquí también en Ciudad de México en las zonas humildes los pobres desarrollan una solidaridad espectacular desarrollan los valores que antes les decía que en Suecia están intentando pensar como alternativas al Producto Interior Bruto para que tengamos vidas felices la amistad la cooperación la solidaridad el intercambio esas cosas que están planteando desde Suecia como elementos para tener vidas más dignas es lo que hacen nuestras gentes humildes en las barriadas pobres y que generan ahí que trenzan trenzan comunidad saben ustedes que comunidad viene común común viene de comunis comunis es lo contrario de inmunis inmunis es la palabra inmunidad inmunis es lo que no te afecta y lo contrario de lo que no te afecta es comunitas que es lo que te afecta la comunidad desarrolla valores y de repente cuando esa gente asciende un poquito en la escala social de repente cambia esos valores de la comunidad por los valores del jodido consumismo y como ya tienen algo que perder cambian esos valores por los valores del mercado el individualismo la competitividad y de repente esa gente vota a sus verdugos que le van a hacer perder ahí tenemos el ejemplo de Argentina todo lo que se había logrado a lo largo de 10 años en dos años lo han perdido ¿qué ocurre? que vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente la gente se forma en los medios de comunicación ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? hay países que han hecho esfuerzos en medios de comunicación y tienen un 10% de audiencia porque lo hacen mal no queremos medios de comunicación para adoctrinar a nadie ya que hay una cosa que los compañeros y compañeras del instituto lo saben y es lo que nos diferencia de la derecha y esto no lo he aprendido en los libros lo he aprendido en la vida lo que diferencia una persona progresista de una persona conservadora lo que explica por qué ustedes están aquí seguramente en vez de estar en otros lugares más divertidos decía Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres lo que diferencia de una persona progresista de una persona conservadora es que la gente progresista confía en la gente mientras que la gente conservadora no confía y ese no confiar en los demás te justifica ser egoísta robar aceptar la corrupción transar dejarte acarrear al final fíjense ustedes estos comportamientos son posibles solamente cuando perdemos la confianza en nosotros mismos cuando nos fragmentan cuando no nos dan herramientas conceptuales para entender lo decía Rafael si nos roban el diccionario ¿cómo vamos a decirnos a nosotros mismos? si no tenemos las palabras para explicarnos si no tenemos la posibilidad de consultar todos los días los diccionarios nos hablan las palabras de los demás y esas palabras de los demás nos implican perdón nos impiden explicarnos a nosotros mismos qué importante es que volvamos a leer qué importante es que volvamos a debatir qué importante es que tengan ustedes textos películas conferencias y que las discutamos qué importante es que acertemos con las preguntas Bertolt Brecht que entendía que quería formar a su pueblo con teatro hacía preguntas él decía ¿qué es robar un banco en comparación con fundarlo? preguntas que de repente te descolocan contaba un compañero también filósofo poner a los estudiantes de filosofía a hacer memes memes que le quitan la solemnidad idiota al poder ayer leía un meme que era Peña Nieto así todo preocupado diciendo mañana tengo esa mendorina y no he estudiado dices qué manera de quitarle la solemnidad a esa gente que se cree tan importante que tienen tanta plata que creen que están al margen de un pueblo que se ríe de ellos pero cuidado reírnos de ello pero que la risa no signifique un desahogo que nos impide pensar qué es lo que nos ha hecho reír lo importante de la risa es el humor no el chiste lo importante de la risa es lo que nos deja pensamiento lo que nos deja una enseñanza lo que nos hace identificar al poderoso que lo es sobre nuestras espaldas y eso es la inteligencia del pueblo termino porque porque no he empezado y yo creo que lo mejor que puede hacer uno es callarse simplemente decirles que que la tarea de México es brutal y les decía antes y no crean que me he olvidado que hay una gran debilidad morena y que hay una gran debilidad que desde siempre identificado y que yo la entiendo porque porque tiene que ver con un pueblo que ha sido engañado muchas veces a mí me fascina la cantidad de veces que ustedes han sido capaces de volverse a levantar hay golpes hay un poema de Vallejo hay golpes en la vida tan duros yo no sé golpes como de la ira de Dios ¿no? ustedes han recibido golpes tan duros como de la ira de Dios el robo de las elecciones los que son ustedes son un poquito más mayores el golpe el robo en el 88 el robo en 2006 el fracaso donde el zapatismo que parecía que después de los acuerdos de San Andrés iba a ayudar a solventar los problemas de este país el fracaso del Yo soy 132 el fracaso del movimiento de Sicilia el fracaso del movimiento y no nos olvidamos de los 43 de Yotchinapo y parecía que que cada vez que estábamos a punto ¿no? de utilizar tanto dolor para convertirlo en la posibilidad de transformar se volvía a disipar hasta que de repente llega Morena que es una caldera donde es capaz de meter todo ese vapor en esa caldera y ponerse en movimiento ustedes han sido capaces de hacer de hacer eso de volverse a levantar y muchas veces en la parte más hermosa al margen de nadie ustedes el 19 de septiembre un estado sin vergüenza criminal corrupto que abandona a su pueblo después de un terremoto y ustedes se echan a las calles y estas inventan un lenguaje y hacen así y todo el mundo se queda en silencio porque igual hay una víctima debajo de los escombros y ustedes además con esa alegría me preguntan a la gente ¿y por qué vas a México? porque me contagia su alegría y de repente ustedes cantan cielito lindo en mitad de todo ese dolor pero ¿cómo les van a derrotar a ustedes? ¿cómo les van a derrotar si si vienen a esa consciencia si rompen la fragmentación y si son capaces de entender que tenemos que fijarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa para meter toda esa energía en una sola caldera aunque sea una caldera plural pero una caldera que permita en este momento histórico darle a México la obligación de salvaguardar la democracia no solamente en México sino en todo el continente y les decía que la debilidad de este país que siempre ha tenido que mirarse a sí mismo porque nadie miraba con él tan lejos de Dios y resulta que entonces ustedes han desaparecido de América Latina durante muchos años y me contaban en todos los países de América Latina dónde está México dónde está México y México no estaba en América Latina porque México estaba muy ocupado con México pero les digo una cosa los grandes padres de las patrias latinoamericanas han sido padres de la integración y ahí estaba allá de la torre peruano y ahí estaba Perón argentino y ahí estaba Chávez en Venezuela y ahí estaba Lázaro Cárdenas en México y de repente viene una caravana de inmigrantes y ya no es un problema de México sino que es un problema de América Latina que tiene lugar en México y qué hace México si hubiera estado Peña Nieto estoy convencido de que Peña Nieto se hubiera ofrecido como la Turquía de la Unión Europea para solventar golpeando a los derechos humanos el problema de los inmigrantes y que Estados Unidos no se manchara las manos pero resulta que el pueblo otra vez el pueblo de México en Chiapas la zona más pobre sale a dar lo que no tiene a esa gente pobre y a repartir lo poquito que tiene y qué puede hacer un gobierno ante ese pueblo que hace eso decir estos son nuestros hermanos y entonces México que estaba aislado de América Latina se convierte en un referente de todo el continente la gente me pregunta la gente me pregunta qué hago aquí pues aprender y emocionarme y solamente decirles que me siento muy orgulloso que haya gente que vea en Podemos y en Morena dos partidos hermanos muchas gracias bueno si les parece abrimos una ronda de preguntas y respuestas pediríamos por favor que hicieran preguntas muy breves antes de empezar las preguntas vamos a hacer una votación breve los que estén de acuerdo en que las preguntas duren un minuto levanten la mano por favor muy bien entonces se tienen que ceñir a eso por favor no queremos intervenciones no queremos rollos pasen por favor a hacer las preguntas por favor hacemos una ronda de cinco preguntas y responde Juan Carlos de acuerdo pasen preguntas fórmense y ahí tomen el micrófono un minuto por favor bueno yo ahorita me encuentro sumamente indignada por la desaparición de nueve mujeres y 65 niños y pregunto a esta asamblea y a monedero y todos que podemos hacer yo tengo una propuesta que todos hagamos en nuestros diferentes espacios cartas no sé a quién al poder judicial no sé a quién que los aparezcan vivos a los niños y a las mujeres que donde están es todo medio minuto para la primera pregunta tengo dos ¿qué opinión te merece la implementación de el STEAM ciencia tecnología ingeniería y matemáticas dentro de los proyectos de la reforma educativa para la transformación para la cuarta transformación de México mi segunda pregunta es ¿qué opinión te merece que se haya caído la bolsa con motivo de la iniciativa de regular las comisiones siendo que en España en 2015 el Banco de España impidió que hubiera una doble comisión por parte de los bancos españoles muchas gracias bienvenidos a todos yo soy telefonista soy jubilada de aquí y estamos muy tristes porque el ingeniero ha usado nuestros fondos de jubilación para el fallido proyecto del aeropuerto sin embargo esto no ha podido ser un debate amplio y me encanta esa idea en que se pudiera realmente deliberar entre el trabajador y saber que se puede politizar a través de la expresión de sus propias vivencias lo que sucede sin embargo no ha sido posible ¿tú qué opinas de los sindicatos llegando a este a este punto? todos hola Juan Carlos el año pasado en Uruguay en diciembre frente a Dilma Rousseff le hiciste una crítica en el sentido de que ha habido una ruptura de esta relación Estado-sociedad ¿cómo podemos partir de esa lectura en el sentido de que el PT no construyó un sentido de cultura una visión de mundo distinto en primer lugar en segundo lugar tienes un texto de cómo pensar el socialismo en el siglo XXI si pudiéramos volver a traer esa palabra hoy día acá a México cómo la traemos y tercera una invitación a John al fisgón que pudiéramos ir presentando preparando un seminario central de lectura de Antonio Gramsci es muy claro que nos urge a todos aquí leer a este filósofo italiano listo Buenas tardes Buenas tardes pues felicito a todos los ponentes aquí en esta sala en este sindicato de telefonistas quiero preguntar al invitado a este monedero ¿qué papel juega a la iglesia en esta situación? por ejemplo en relación ahorita a Morena que estamos en este movimiento que ha ganado ¿qué papel juega? porque hay mucha pues mucha gente que como dice que pues gracias a Dios todos decimos gracias a Dios porque pues estamos adoctrinados y otra pregunta ¿qué papel jugará Bolsonaro que es un realmente es un peligro para el mundo no para para Brasil sino para el mundo gracias voy a intentar ser muy telegráfico lo del feminicidio es horroroso en todo el mundo es verdad que aquí se ha cruzado también con el narcotráfico con la frontera con los Estados Unidos pero hay un problema de fondo y es una cosmovisión donde el machismo es parte del régimen en todos nuestros países y en tanto en cuanto no lo veamos no voy a exagerar ¿no? pero que que el elemento digamos más formado intelectualmente como puede ser el instituto de formación no tenga más más fuerza todavía sé que la tiene no quiero hacer de una anécdota la categoría pero que no tenga como uno de los elementos centrales el tema de la igualdad entre las mujeres y que se verifique en cualquier gesto y nos pasa a nosotros que en teoría en Europa está más avanzado el tema de la lucha de las mujeres y también nos pasa creo que no vamos a solventarlo no vamos a solventarlo porque insisto es régimen es como cuando Angela Davis decía que ¿cómo era posible que en la Sudáfrica de Nelson Mandela en Maquirana creo que se llamaba el pueblo un pueblo minero había habido un levantamiento y habían asesinado a la policía negra y la jefa de policía negra habían asesinado a casi 30 negros en una huelga ¿cómo es posible? y Angela Davis decía es que el racismo es régimen no lo vemos está escondido en los tuétanos de nuestra sociedad en los chistes en los memes en las gracias en el papel que se ocupa en los comentarios y por tanto yo creo que el tema del feminicidio forma parte también de una lucha las mujeres también están quejándose y en su propia queja y en su propia reclamación de igualdad enfada a hombres que creen que las mujeres son su propiedad yo creo que yo creo que en el caso de México no puede haber oídos sordos no a una queja que lleva tanto tiempo y por lo que yo he escuchado López Obrador forma parte de una de las obligaciones que se ha marcado como más relevantes creo que es esencial es esencial yo lo digo la izquierda tiene que dejar de estudiar solamente sociología y ciencias políticas y se lo digo yo que soy sociólogo y politólogo necesitamos gente de izquierdas que sea matemática ingeniera es decir que tenga conocimientos actuales lo necesitamos necesitamos entrar en esas facultades necesitamos atraer a esas ramas del saber hacia posiciones progresistas porque si no nos va a ocurrir como con los jueces o nos va a ocurrir como con algunas carreras que están abocadas a ser familiares a que reproducen las élites y nos quedamos huérfanos y por tanto me parece esencial no lo conozco en ese caso concreto pero si hay en la reforma educativa una voluntad de democratizar de socializar ese conocimiento me parece esencial los bancos desgraciadamente ya no tienen patria los principales bancos españoles los principales accionistas son fondos de inversiones globales es decir no crean ustedes que los bancos son realmente ya españoles aunque la casa matriz esté allí y cuando nos explotan no nos preguntan si somos mexicanos o españoles es decir que igual que aquí cobran unas comisiones que son insultantes allí nos han robado 60.000 millones en un rescate bancario que dejó pequeño al Fobaproa así que los bancos forman parte ahora mismo de la mafia del poder que ustedes dicen en todo el mundo y es muy difícil luchar contra ellos y por eso hace falta mucha inteligencia no hay que darles herramientas no puede ocurrir ningún tipo de descoordinación que les haga ganar ni la más mínima batalla porque ya tienen bastante poder por ellos mismos ellos votan todos los santos días todos los días votan ellos llaman por teléfono y se ponen al teléfono todos los gobernantes son capaces de duplicar la deuda de un país son capaces de impedir que se paguen los salarios son capaces de hacer cerrar los hospitales públicos son un enemigo lo suficientemente poderoso como para confrontarlo con mucha inteligencia pero por supuesto que hay que confrontarlo y tiene que ver con la lógica que antes les decía el PIB en España resulta que hay tres jueces honestos que deciden que cuando en España nos compramos una casa y pedimos un préstamo al banco hay que firmar un documento por el notario bueno pues resulta que los bancos nos lo cobraban a nosotros y tres jueces honestos dijeron no los impuestos los tienen que pagar los que ganan plata los bancos prestan dinero ellos hacen el negocio que lo paguen ellos y de repente hace una semana una sentencia de tres jueces del Tribunal Supremo decían tienen que pagar a los bancos y resulta que los jueces del Tribunal Supremo puestos por el Partido Popular han hecho una cosa insólita que es convocar un pleno del Tribunal Supremo para revertir esa lógica ¿saben qué ocurrió? que cuando esos jueces sancionaron que los bancos tenían que dejar de robar al pueblo la bolsa bajó pero cuando esos jueces corruptos o no corruptos que luego me encarcelan estos jueces que han escuchado con mayor ahínco a los bancos y al Partido Popular que a su propio pueblo deciden que sean los que firman las hipotecas los que pagan el impuesto la banca la bolsa otra vez para arriba la bolsa sube con las catástrofes populares y por tanto debiéramos darle un par de vueltas a qué significa la bolsa los sindicatos tienen el riesgo de los partidos políticos de las universidades de los periódicos que es quedarse viejitos es decir el riesgo que tienen los sindicatos y los partidos políticos de ser instituciones del siglo XX y no llegar con fuerza al siglo XXI es muy alta pero no nos engañemos lo primero que va a intentar hacer Bolsonaro es cargarse a los sindicatos por tanto tenemos ahí una contradicción donde los sindicatos en casi ningún país están a la altura de nuestras reclamaciones hemos visto a los sindicatos hacer cosas absolutamente intolerables pero los sindicatos siguen siendo a día de hoy la herramienta más fuerte que tenemos los trabajadores y las trabajadoras en España el 8 de marzo las mujeres convocaron una huelga para hacer valer que las peleas feministas son también peleas de clase y los sindicatos dijeron todos salvo algunos sindicatos chiquitos los principales sindicatos dijeron una huelga eso es imposible eso es absurdo triunfó la huelga las mujeres fueron capaces de parar la economía de España el 8 de marzo el día de la mujer trabajadora por tanto los sindicatos o se ponen las pilas o desaparecen igual que los periódicos o se ponen las pilas o desaparecen igual que los partidos políticos o se ponen las pilas o desaparecen el PT el PT en ese sentido no fue capaz el PT no escuchaba las señales que le estaban lanzando le salió una escisión por la izquierda el PSOL el MST que fue esencial en la victoria de Lula se fue y les avisaban me contaba Dilma Rousseff ya no éramos capaces de recibir a los pobres en los ministerios solamente recibíamos a las élites a los empresarios a políticos ya no teníamos oídos para el pueblo y el PT se burocratizó y se alejó y se alejó del pueblo y al funcionarizarse cuando los partidos tienen poca militancia todos se terminan convirtiendo en funcionarios del partido y a esos funcionarios del partido al final les va a pasar lo que decía Álvaro Obregón que nadie resiste un cañonazo de 50.000 pesos luego Chávez lo actualizó con la inflación y dijo que nadie resiste tres escopetazos de 50.000 dólares el socialismo hay que pensarlo como concepto no como palabra nos da igual las palabras como decía Shakespeare es una Romeo que era un imbécil Romeo es de lo más tonto que ha habido en la historia de la literatura qué chico idiota y Julieta que era más sensata como siempre ocurre entonces el tonto de lava de Romeo decía es que yo soy un capuleto y tú eres una montesco y la otra le miraba diciendo qué tonto eres no sé por qué te quiero y le decía a Julieta Romeo no huele igual la rosa la llames como la llames mira qué lista era filóloga y todo el socialismo arrastra un peso muy fuerte de problemas del siglo XX yo no tendría el valor de decirle a un muchacho una muchacha de 20 años que cargue con el fardo de la izquierda del siglo XX no tendría la cara de decirle que tenga que asumir todas las peleas que se han dado en nombre de la izquierda incluido lo que se hizo de la Unión Soviética no tendría coraje para decir una persona joven que siente las explotaciones de los demás como si fueran a sí mismo no tendría coraje para decirle eso que tú haces lo tienes que llamar socialismo porque yo lo he llamado siempre socialismo y tú lo tienes que llamar socialismo no necesariamente los nombres los pueblos los ponen y los quitan lo podemos llamar socialismo izquierda suma causai comunes da igual da igual como lo llamemos lo importante es que cuando despleguemos que significa estemos de acuerdo y yo no creo que tengamos que hacer peleas nominales porque a veces dices esto es el socialismo hay gente que al socialismo le suena al gulag a la falta de libertades a violencia y no dices pues no lo llames así no lo llames así yo les doy un título para el libro que va a publicar el instituto sobre Gramsci se llama Gramsci Reload llevo 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 años queriendo escribir ese libro ¿no? Gramsci Reload o sea que es como recargado igual que es Matrix Reload pues Gramsci Reload y lo último les decía que yo no tengo oído musical para la iglesia yo yo estudié en un colegio de curas y un día en Puebla en Puebla había creo que estaba el obispo allí no sé quién yo si alguna vez me ven ustedes dando una charla con corbata es porque voy a decir barbaridades cuando yo sé que voy a decir barbaridades me pongo corbata digo así disimulo un poco ¿no? y y entonces estaba allí obispos y curas de todo tipo y tal y entonces me puse así como un poco serio yo creo que miren el neoliberalismo empieza en el 73 con el golpe de Estado contra Salvador Allende no empieza con Margaret Thatcher en el 79 pero siempre digo que ni siquiera si tenemos que poner una fecha en un país sería Inglaterra Margaret Thatcher en el 79 sería en el 78 Juan Pablo II que el Señor tenga su gloria ¿no? encargado de romperle la columna vertebral a la teología de la liberación y poner en su lugar al Opus Dei y a y a y a los legionarios de Cristo es que es como ¿no? entonces bueno en Puebla yo recuerdo que 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 dije hice un poco de teatro y dije yo estudié en un colegio de curas y y la verdad es que no sé qué nos daba más miedo si los curas que nos golpeaban o los curas cariñosos todo serio un silencio una cosa muy muy seria muy muy seria miren lo contaba ayer en la UNAM los dos sentimientos que tenemos los seres humanos lo contaba Spinoza son el miedo y la esperanza el miedo lo gestiona mucho el hipotálamo es el el espacio de la defensa de nuestro territorio inmediato se parece un león no digo no dices ¿habrá leído el último libro de John Ackerman? ¿no? o sea sino que ves a un león y sales corriendo porque es una respuesta inmediata en cambio la esperanza es una construcción del neocortes que es la parte más externa de nuestro cerebro y fíjense el miedo monologa mientras que la esperanza dialoga ¿no? por eso Hamlet estaba loco de atar porque monologaba y Don Quijote no estaba tan loco porque dialogaba con Sancho Panza pero fíjense qué importante es esto Lula convenció a la iglesia evangélica para que en nombre de la esperanza apoyase en las elecciones a Lula Bolsonaro en nombre del miedo ha logrado el apoyo de la iglesia evangélica para darle la victoria ¿saben quién ha sido en parte responsable de ese error? la izquierda brasileña una por despreciar a las iglesias evangélicas por despreciar a la iglesia por despreciar a Dios por despreciar las creencias populares y otra y otra muy importante el propio PT que dejó que la única organización popular que estaba en las favelas fuera la iglesia neopentecostal y entonces en las zonas pobres un domingo pues en la iglesia te decían que al marido que no bebiera que no pegase a su mujer que tratase bien a los niños había música cantaban les decía que Dios les quiere se tocaban y se abrazaban entre ellos llevaban cada uno su poquito de comida y hacían comunidad comunis lo contrario de inmunis entonces la izquierda hace todo un cordón sanitario de inmunidad frente a ese sentimiento religioso y se lo dejas libre y despreciándolo a la iglesia neopentecostal que además en vez de ganártela como hizo Lula desde la esperanza para tus filas dejas que se la gane Bolsonaro apelando al miedo para su lógica por tanto tomemos nota tomemos nota yo me parece muy bien que que los pueblos nos liberemos de tutelas religiosas yo no soy creyente y creo que la iglesia ha hecho mucho daño pero es que no se me pasa ni por la cabeza ni por la cabeza regañar a mi pueblo que es el que políticamente me motiva porque cree y porque encuentra elementos de cohesión de esperanza en la religión no no somos idiotas cuando hacemos eso otra cosa es que desarrollemos un pensamiento y que hagamos preguntas yo siempre digo que Dios es una causa yo miro a Peña Nieto y digo Dios es una causa demasiado grande para un resultado tan mediocre o dices los primeros que enterraban a sus muertos eran el Homo Heidelbergensis en el 400.000 antes de Cristo en el 400.000 había gente que ya creía en dioses y desaparecieron como especie o sea que se equivocaron de Dios y yo siempre digo pues igual nosotros estamos creyendo en un Dios equivocado y el Homo Sapiens desaparece estamos haciendo méritos entonces podemos ayudar a plantear que bueno pues que Dios a lo mejor es otra cosa pero la espiritualidad la tenemos que recuperar para las fuerzas de transformación no puede ser que tú renuncies a la espiritualidad porque renuncias a la iglesia que se ha portado muy mal y te quedes sin espiritualidad te quedes sin comunión te quedes sin cosas que son esenciales para la convivencia y Bolsonaro pues hay un 40% de brasileños y brasileñas que han votado contra Bolsonaro entonces asumamos las derrotas pero no más derrotas de las que nos corresponden a mí me cansa mucho la izquierda llorona mucho mucho porque a veces parece que cuanto más lloramos nuestro análisis es más lúcido y viene un intelectual entonces un análisis ahí terrorífico apocalíptico que lo único que genera es un dicho español que dice cuando pienso que me voy a morir tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir claro si está todo absolutamente incapacitado para dar una respuesta y que nuestra acción es inútil me echo a dormir un 40% de gente es mucha gente que además se ha dado cuenta de que ha reaccionado tarde que se ha dado cuenta de que se han equivocado que se ha dado cuenta de que han metido a la pata y por tanto tiene que después de haberse caído volverse a levantar y es lo que van a hacer y ya están haciéndolo yo creo que en el libro este que les contaba o que os contaba hago una parte para decir que el mito de que Hitler ganó las elecciones es mentira Hitler no ganó las elecciones es mentira había un artículo del 48 si mal no recuerdo de Weimar que facultaba al presidente del gobierno sin acuerdo parlamentario para nombrar al primer ministro y Hindenburg era ya un viejito que estaba muy influido por un canalla que se llamaba Schleicher y con el voto en dinero de los grandes capitales forzaron a que nombrase a Hitler primer ministro pero la izquierda tenía 14 millones de votos y la derecha 11 millones y medio Bolsonaro sería un ejemplo más cercano de alguien que ha ganado las elecciones pero es que es mentira es que han encarcelado a Lula que le sacaba un 30% dice no ha ganado las elecciones por mis narices han encarcelado a Lula un juez que ahora es el ministro de justicia y de interior y han metido 100 si Macri metió 30 millones de dólares estos habrán metido 100 millones de dólares en la campaña y que pasa que los ricos si meten 100 millones en big data y en whatsapp y en mensajes segmentados ganan las elecciones y eso es democrático pues no por tanto no regalemos cosas que no tienen tiene el gobierno Bolsonaro sí pero eso de que ganan las elecciones a medias y hay un 40% de brasileños conscientes por vez primera que se han dado cuenta de lo que han perdido y con ese pueblo con ese 40% seguramente que ustedes Morena y el pueblo decente mexicano va a dialogar yo tengo en la esquina de mi casa hay un peluquero que es donde voy a cortarme el pelo pero es más de derechas que el palo de la bandera y entonces cuando estoy cortando el pelo aprovecha para para contarme su película y como no me puedo mover empieza a decir porque es que la alcaldesa y porque podemos y yo le digo corta y me dice te voy a cortar una oreja ya la semana pasada cambié de peluquero porque es verdad que a veces si no somos muy disciplinados aprovechamos a veces cualquier situación y nos cansamos a nosotros mismos entonces es una cosa que tenemos que aprender yo creo que hay una reflexión de fondo general sobre la izquierda y la izquierda yo le recomendaría y es la única recomendación que me permite hacerle al instituto de verdad de formación y es que sea obligatorio para todos los que quieran formarse a que vean la vida de Brian de los Monty Python como obligatorio donde allí nos encontramos con que está el frente judaico de liberación que odia encarnecidamente al frente de liberación judaica y que el frente judaico de liberación solamente está en acuerdo en odiar al frente por una judea libre claro lo llaman frente pero está formado por uno por dos por tres porque ustedes saben que dos izquierdistas hacen una célula y tres una escisión no quiero dejar de mencionar en un sindicato de telefonistas que me consta que por lo menos en España sí que tienen una enorme presencia de compañeros trotskistas algo que siempre cuento y es preguntar al respetable público si conocen cuál es la diferencia o la semejanza perdón entre un trotskista y una drag queen y es que los dos se mueren por las plataformas no aplaudan porque los que aplauden es porque tienen en su lista de odiados a un trotskista hablando en serio yo creo que lo mejor lo mejor de nuestras sociedades lo ha logrado la izquierda lo mejor sin duda la derecha suele decir no porque porque el liberalismo trajo la división de poderes y trajo el sufragio y dices ya pero es que entonces todavía no estaba la clase obrera organizada pero quien realmente despliega todos los logros que logra el liberalismo en el siglo XIX es la clase obrera organizada y si votamos si hay igualdad si hay pensiones si hay apuesta pacífica por los conflictos todo eso son logros de la izquierda ahora bien la izquierda en el siglo XX dicho esto tiene muchos errores es verdad que fue heroica Cuba le paró los pies a los Estados Unidos y por eso ha sido tan relevante en el imaginario latinoamericano los comunistas fueron los que frenaron en la segunda guerra mundial a los nazis la segunda guerra mundial se gana no salvando al soldado Ryan se gana en Stalingrad por mucho que quieran hacer la construcción de la batalla de Normandía como el punto de inflexión no ni con Hollywood donde realmente los nazis empiezan a perder la guerra es en Stalingrado y los 25 millones de muertos que ponen los soviéticos en la segunda guerra mundial la izquierda ha sido también exitosa no nos engañemos la izquierda sacó a dos países que eran continentes del feudalismo a China y Rusia pero luego la izquierda en el siglo XX ha cometido profundos errores ha sido autoritaria no ha confiado en el pueblo ha pensado que bastaba estatalizar todos los medios de producción para cambiar las cosas ha pensado que un partido único podía representar a toda la ciudadanía es decir han sido cosas erróneas y por tanto tenemos que repensar la izquierda yo digo siempre el espacio antaño llamado izquierda en el siglo XXI sin sin las cargas ni las deudas de la izquierda en el siglo XX y ahí saben que hace falta mucha generosidad ahí hace falta mucha generosidad yo cuento una cosa en España que me parece que es muy hermosa que la aprendí leyendo sobre la comuna de París hay dos cosas que les invito a ustedes que las que las incorporen como reflexión profunda de futuro una es saben que la comuna de París de 1871 es una respuesta popular a la guerra franco-prusiana a la destrucción de casas de los pobres a una reclamación de la jornada de ocho horas de que las mujeres no trabajen separación iglesia y Estado economatos populares cosas bastante sensatas todas la revocación de los mandatos y resulta que pierden la guerra ¿saben una de las razones de por qué pierden los comuneros esa batalla? porque Bismarck suelta de las cárceles a todos los soldados de Versalles que había encarcelado durante la guerra franco-prusiana y el argumento de Bismarck es a los soldados franceses los puedo derrotar otra vez pero los comuneros si ganan me van a contaminar a la izquierda en Alemania y a eso no los puedo ganar pensemos la lógica que tienen las derechas le daba más miedo el poder de contaminación de una comuna exitosa que el ejército francés y la otra idea que es muy hermosa y la cuento mucho en España es que derrotados los comuneros bajaban de Montmartre atados y de repente aparece un general a caballo y le dice al sargento desátame a los del pelo gris el otro no entendía que me desates a los del pelo gris el sargento obedece y allí mismo los empujan contra una pared contra un muro y los fusilan y el sargento dice ¿por qué ha hecho usted eso? y dice no entiendes nada estamos en 1871 y la última vez que se levantaron estos cabrones fue la revolución de 1848 y los reprimimos y estos del pelo gris ya eran mayores de edad y estos cabrones se han vuelto a levantar estos son los peligrosos los del pelo gris ¿saben ustedes por qué en España ahora mismo Podemos está siendo capaz de hacer políticas de izquierda a una socialdemocracia que en el resto de Europa salvo en Portugal presionado también por un partido hermano de Podemos que es el bloco de izquierda en el resto de Europa la socialdemocracia o ha desaparecido o está gobernando con Angela Merkel en Alemania ¿y saben por qué es? porque en el 15M se juntaron los del pelo gris con la gente joven que ahí tengo que discrepar un poco de la compañera no tienes por qué ser derrotista porque han sido los jóvenes de México los que han echado a Peña Nieto y al PRI y al PAN y al PRD podéis estar orgullosos podéis estar orgullosos ahí uno de los elementos del neoliberalismo es separar a los abuelos de la gente joven cuando el corazón de nuestros estados sociales es un pacto intergeneracional los jóvenes tienen trabajo pagan impuestos que pagan las pensiones de los mayores y eso ocurrirá en el marco de desarrollo histórico pero si nos ponen a pelear como en el Brexit por ejemplo a los más mayores con los más jóvenes se rompen los países en España nosotros hemos hecho cosas muy bien como podemos fuimos honestos y le dijimos al movimiento que nosotros no éramos el 15M sino que éramos un partido político fuimos eficaces en construir una maquinaria de guerra electoral para entrar como un arillete en la fortaleza cuasi inexpugnable de todos los grandes partidos financiados por los bancos hemos sido capaces de hacer campañas electorales y ganar 5 millones de votos sin pedir ni un peso a los bancos y eso es muy relevante porque cuando no le debes dinero a los bancos la libertad que tienes es enorme hemos sido malos no lo hemos hecho bien que ha sido mi gran pelea siempre desde que salí de la ejecutiva de Podemos hemos sido mucho menos eficaces a la hora de construir partido hemos cometido el error de que buena parte de los cuadros del partido se han ido a las instituciones una de las obligaciones de Morena es no repetir ese error creo que como dice Zizek aplaudan cuando venga la revolución hemos fallado a la hora de armar la estructura interna y hemos sido rehenes de un dicho que se dice en España que es dale un carguillo y verás como es Juanillo y de repente le das un cargo a a un idiota y se convierte en un super idiota hemos hecho una cosa también inteligente nosotros que confrontamos al partido socialista de manera muy dura en el momento de ganar nuestro espacio ahora somos los que estamos sosteniendo al partido socialista en el gobierno y estamos sosteniendo le fijen ustedes nuestra generosidad sin entrar en el gobierno el partido socialista tiene 5 millones 400 mil votos nosotros tenemos 5 millones le dijimos a Pedro Sánchez tú tienes 84 diputados nosotros 71 parece sensato que entráramos en el gobierno y Sánchez dijo no dijimos te equivocas pero te vamos a apoyar igual ahora bien vamos a pactar políticas y resulta que hemos pactado políticas que mejoran la vida de las mayorías que el partido socialista no ha sido capaz de hacer y les pongo un ejemplo el acuerdo entre el PSOE y Podemos ha subido el salario mínimo un 22% hace dos años el partido socialista pactó con ciudadanos un partido de la derecha un programa electoral que nos obligaban a nosotros a votar nos pusimos firmes una parte de mi partido quería votar ese acuerdo nos pusimos firmes preguntamos a las bases las bases dijeron no a ese acuerdo y saben cuánto subía el salario mínimo ese acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos un 1% por tanto la tarea de Podemos y nosotros queríamos hacer más queríamos hacer más cosas pero no gobernamos han confiado en nosotros 5 millones de españoles y de españolas no está mal no está mal en 5 años si cada año que pasas aumentamos un millón no va mal la cosa entonces a la pregunta tuya creo que Podemos está haciendo algo histórico ¿por qué? a veces sin buscarlo igual que les he dicho antes que ahora mismo México va a tener un papel histórico por la caravana de inmigrantes y aunque no estuviera en los planes ni de Morena ni de López Obrador ustedes van a tener un papel histórico en el referente latinoamericano solamente les planteo qué va a ocurrir si uno de estos locos alimentados por el descerebrado de Donald Trump disparan contra la caravana en la frontera ahí México no va a poder callar no va a poder callar y no va a ser México va a ser Centroamérica va a ser todo el continente que no va a poder arrodillar ante Estados Unidos disparando contra el pueblo latinoamericano y a nosotros nos ha ocurrido algo muy importante y es que ahora mismo Podemos ha obligado al Partido Socialista a presentar unos presupuestos anti o no anti o por lo menos que matizan el neoliberalismo y ahora mismo Europa tiene dos presupuestos que están desafiando a la Unión Europea el de Salvini de Italia de la extrema derecha y uno socialdemócrata que presenta el PSOE y Podemos y tiene que ver qué hace la Unión Europea si hace caso a Salvini aumentará la extrema derecha si nos hace caso a nosotros frenaremos a la extrema derecha y pondremos un punto de inflexión en las políticas neoliberales por tanto le puedo asegurar a la persona que me ha hecho la pregunta que para ser una fuerza política chiquita que apenas tiene cuatro años que no ha pedido dinero a los bancos que no hay políticos profesionales que está compuesta por gente que solamente cobra tres salarios mínimos que no va a repetir más que dos mandatos que está sujeta al revocatorio de los mandatos que todas las preguntas importantes las ha sometido a las bases que no presenta una sola ley en el Parlamento que no haya sido discutida con la sociedad civil les puedo decir que como fundador de ese partido estoy bastante orgulloso e incluso se me acaba de ocurrir que esta noche en Ciudad de México me voy a tomar una cerveza al honor de mi partido el EZLN no es ya el movimiento indígena el EZLN es una parte del movimiento indígena pero ya no es el movimiento indígena y personalmente creo que que no están acertando en los diagnósticos he leído hace poco en el avión viniendo para acá haciendo los deberes que me puso el profesor Ackerman que me ha puesto a estudiar he leído comunicados erróneos donde planteaba que no iba a ganar que no iba a poder hacer nada y bueno pues se ha demostrado que los diagnósticos son falsos y en momentos de encrucijada si te equivocas en los diagnósticos no estás haciendo bien tu tarea y por tanto tengo que concluir que el EZL no está haciendo bien su tarea en un momento histórico creo que la gran tarea la gran tarea que tiene México ahora mismo diría que es la tarea principal a medio y largo plazo es reducir las desigualdades porque la reducción de las desigualdades implica todo lo demás implica todo lo demás desarrollo tecnológico incorporarse a la globalización en un lugar que no se ha subordinado en terminar con la violencia en tener tiempo para dedicarlo a otros menesteres pero creo que con las enormes desigualdades todo eso se contamina y por tanto creo que el horizonte central debería ir dirigido a reducir las desigualdades y lo último y para mí lo más importante que quería compartir con ustedes hoy les he dicho antes que el gran error de la izquierda latinoamericana ha sido no construir partidos movimiento y eso implica que creo humildemente que para no repetir esos errores tienen ustedes que constituirse en cuatro ámbitos diferenciados el primero es el ámbito del gobierno el ámbito del gobierno les gustará más o menos pero no va a gobernar para ustedes va a gobernar para todo México y va por ejemplo a hacer cosas que algunos les alegrarán y a otros les enfadarán y como presidente de México el presidente López Obrador va a invitar a Nicolás Maduro y va a invitar también a Donald Trump y va a invitar a Bolsonaro y eso puede parecer feo pero hay que diferenciar que cuando uno es presidente de un gobierno tiene una serie de obligaciones que no pueden fragmentarlo para que represente solamente una parte segundo elemento tienen ustedes que construir la fracción parlamentaria y la fracción parlamentaria se debe a dos mandatos al mandato del contrato electoral con el cual se presentaron a las elecciones y que ha sido votado por la ciudadanía y al mandato del partido que es el que ha permitido que esos diputados y diputadas y senadores y senadoras estén ahí tercer ámbito el partido el partido y el partido es un ámbito que tiene que tener el mandato hacia el grupo parlamentario que tiene que ser el referente del cumplimiento del programa del partido que lo ha trasladado a la presidencia del gobierno para ir construyendo en el estado mexicano esas políticas que representa el partido pero que tiene como partido movimiento un pie en la sociedad civil y estos cuatro elementos el cuarto sería la propia sociedad civil que a veces se va a acercar al partido a veces se va a alejar bueno que va a tener una relación pues como en este siglo XXI todo va a ocurrir como con la luz que a veces va a ser onda y a veces va a ser partícula y es esencial que entendamos que las tres instancias gobierno partido y fracción parlamentaria tienen lógicas propias van a contrastar tienen tareas diferentes la fracción parlamentaria tiene que controlar al gobierno la fracción parlamentaria tiene que presionar para que las políticas públicas tengan que ver con el contrato electoral con el cual ganaron la fracción parlamentaria tiene que negociar con los demás partidos en el parlamento la construcción de esas políticas públicas tiene que obedecer el mandato del partido por eso no puede tomar decisiones que no estén ni en el programa electoral ni estén discutidas con el partido porque entonces se convierte en un órgano es un órgano independiente pero no es un órgano autónomo es que tenemos que explicar y eso Rafael tenemos que explicarlo que vivimos en democracias liberales que funcionan como estados de partidos con todo lo que eso implica y tenemos que entender el funcionamiento de nuestros parlamentos porque si no la gente no termina de entender cómo tiene que comportarse y el partido el partido tiene que ser durísimo a veces con el gobierno y tiene que ser al tiempo el principal sostén del gobierno el partido tiene que ser durísimo durísimo con la fracción parlamentaria pero tiene que entender que a veces la fracción parlamentaria tiene que negociar con otros partidos cosas que traicionan la dirección ideológica que tiene el propio partido y el partido al mismo tiempo es el que tiene la obligación de ir construyendo conciencia en la ciudadanía y para eso tiene que ser un partido movimiento construir esta relación a cuatro patas no es nada sencilla y es seguramente bastante probable que tengan ustedes roces como el de hoy por errores por adelantamientos por falta de diálogo por falta de debate y solamente les digo una cosa para terminar este regalo que me han hecho de poder compartir con ustedes estas reflexiones las empresas más avanzadas de Europa están renunciando a tener un CEO es decir un un gerente general y saben cómo sustituyen al gerente general con intercambios numerosísimos de información es como funciona nuestro cerebro saben ustedes que nuestro cerebro tiene unos 80 billones de sinapsis y nada sería más tonto que una de las neuronas dijera yo soy la jefa ¿no? ¿y cómo es posible que el cerebro funcione sin ninguna neurona jefa? por 80 billones de interconexiones constantes de información las experiencias políticas más brillantes que conozco son experiencias donde el aparato del Estado ha organizado a la sociedad civil le ha entregado a la sociedad civil la dirección estoy pensando por ejemplo en el norte de España en Euskadi la ministra de Igualdad organiza a la sociedad civil feminista durante todo un año bajando recursos charlas convenciendo a las menos convencidas apaciguando a las más radicales y una vez que la sociedad civil vasca estaba organizada les dijo quiero que os organicéis como organismo autónomo que elijáis vosotras a la presidenta y yo voy a ser la vicepresidenta yo que soy la ministra voy a estar supeditada a vuestro mandato y voy a bajar los recursos porque para eso soy el Estado pero vosotras mandáis mi tarea es vuestras decisiones llevarlas a los adentros institucionales y bajarlas de los adentros institucionales a los afueras institucionales ese organismo hizo la ley de igualdad del País Vasco ustedes creen que algún partido cuando llegó esa ley al parlamento hecha por la sociedad civil dijo que no no todos la votaron pero detrás de eso fíjense lo que había la generosidad de una política donde el político en vez de ponerse la medalla se pone al servicio del pueblo en segundo lugar el esfuerzo el esfuerzo de estar constantemente intercambiando información y para eso necesitamos como decía Lorca misioneros patológicos necesitamos militantes generosos necesitamos gente que entienda que en política la generosidad es el núcleo de la posibilidad de partidos que se llamen democráticos y en última instancia hace falta para que eso funcione una concepción política que confía en el pueblo y que le da herramientas en ese intercambio constante de información entre los adentros y los afueras para que las cosas no naufraguen uno puede decir uy cuánta tarea claro pero es que la democracia reclama mucho esfuerzo pero saben que es lo bueno que en todo ese esfuerzo nos va creciendo la conciencia y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza muchas gracias y adelante que si se puede nada más voy a tratar de contestar dos cosas me hicieron una pregunta muy conocida una pregunta muy concreta una aclaración de entrada nosotros todavía no somos el Instituto de Formación Política somos un comité que está impulsando la organización del Instituto de Formación Política todavía no el Instituto no está sancionado por el INE es decir tenemos todavía un largo camino que recorrer antes de conformarnos como un organismo formal segunda cosa es decir efectivamente a todos nos preocupa que Morena no repita la triste y amarga experiencia que tuvimos con el PRD para eso necesitamos hacer un esfuerzo muy grande primero tenemos que hacer un esfuerzo de memoria colectiva tenemos que estar constantemente recordando qué ocurrió porque el PRD acabó finalmente siendo parte del Pacto por México tenemos que hacer un trabajo constante de autocrítica tenemos que hacer un trabajo constante de movilización tenemos que reactivar la discusión y el debate y eso es lo que estamos haciendo entre otras cosas con estos eventos eso es parte del sentido de lo que estamos haciendo y por supuesto la única garantía de que esta amarga experiencia no se repita pues son ustedes es que tengamos un movimiento que no se desactive esto es fundamental por último efectivamente la cultura es decir la cultura y los usos y costumbres pesan en nuestra sociedad no se nos olvida ni por un segundo de que este es un país profundamente machista este es el país de de Fernando Soler de Jorge Negrete de Pedro Infante es decir estas cosas pesan en nuestra historia y tenemos hemos hecho un esfuerzo por supuesto por ir remontando este el machismo y por y por buscar la igualdad de género y la equidad de género y esto se refleja por ejemplo en el hecho de que en el Congreso tenemos un 50% de congresistas mujeres y un 50% de congresistas hombres sin embargo esto no se refleja siempre en nuestra vida cotidiana y si tenemos que hacer un esfuerzo y una revisión y una autocrítica para corregirnos les prometo que vamos a hacer ese trabajo y en el Instituto de Formación Política una de las cosas que estamos impulsando o que queremos y que una de las cosas que queremos impulsar para el futuro Instituto de Formación Política es una rama de mujeres muy importante y eso es todo muchas gracias a la casa ¡Gracias!